Oigan, nuestra investigación especial, volviendo al tema de Ocuilan, Estado de México, con lo que comenzamos el día de hoy, pues sin duda nos ha dejado un sabor agridulce, porque hace un momento les mostrábamos pues la parte amable, los que sí han recibido ayuda y demás, pero también hay hechos lamentables. Nos encontramos ahí con ciertas personas que pues al parecer no han recibido la ayuda necesaria, pero déjenme continuar con la entrega de los premios platino. Bueno, ¿saben cuál mexicano? Escuchen bien, ¿saben cuál mexicano fue reconocido por su gran labor en la industria del cine? Hablando de personajes importantes. Claro. ¿Quieren saber quién es? Sí. El mismísimo Eugenio Derbez. Ya hay que echarle un aplauso a nuestro mexicano. El actor mexicano Eugenio Derbez fue reconocido por su destacada faceta como cineasta en el marco de la quinta edición de la entrega de premios platino, conmemorando a lo mejor del cine iberoamericano. Me siento muy honrado, pues porque nunca le he robado a nadie, ¿no? Primero que nada. No, de veras, me siento muy honrado por este tipo de reconocimientos, pero principalmente porque amo, amo el cine y amo mi país. Gracias a EGEDA, a los premios platino, por este gran esfuerzo de poder dar a conocer al mundo la cinematografía iberoamericana. De primera mano estuvimos acompañando al actor, quien hace énfasis en unir esfuerzos entre los demás países para impulsar el cine mundial. Siempre he dicho que es increíble que compartamos el mismo idioma, pero no compartamos el mismo cine. Que no conozcamos las películas españolas, que no conozcamos las películas argentinas, las chilenas, las ecuatorianas, las colombianas y viceversa. Que no conozcan las películas mexicanas en todo Iberoamérica. Y así habló para nuestras cámaras. Eugenio, rápidamente, ¿cómo te sientes de ser el presentador de este evento y qué le dices a tu público mexicano que tanto te ha apoyado? Me siento muy contento, nervioso como siempre, pero muy contento de que ahora México sea el anfitrión de estos premios tan importantes de cine en español. Les mando un beso enorme, que no dejen de apoyar el cine, no solamente el mexicano, el cine en español es muy importante apoyarlo. Eugenio Derbez es mentira, sí nos has robado. Las sonrisas, el corazón. Oigan, hasta las lágrimas cuando no se aceptan devoluciones. Eres un gran orgullo mexicano y te queremos muchísimo. Es cierto, felicidades Eugenio, bien merecido este premio. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.